Esta vez en el corregimiento de Pedregal, nuestro personal del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por cuadrantes realizó una importante captura de una persona que movilizaba en un vehículo de servicio público y que al momento de nuestros uniformados verificar el equipaje hayan ocultos en modalidad de caleta 24.000 dosis de marihuana motivo por el cual este sujeto fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes Gracias por ver el video